Vale, me lo cargué, estamos a una distancia bastante grande, vale, por eso no les disparo directamente, les disparo un poco por encima, vale, otro que cae. Muy buenas compañeros y compañeras y bienvenidos a mi canal, estoy jugando Freeman Guerrilla Warfare y voy a hacer una pequeña batallita contra estos saqueadores para que veáis el arma de sniper, como funciona, como va, para que veáis que este juego realmente es bastante simple. Simulador en cuanto a cómo se dispara y cómo llevamos un arma y cómo la tenemos que ir utilizando a la vez que también tenemos que ir dando órdenes a nuestros grupos de soldados, vale. Vamos a decirle que nos sigan, que vayan con precaución y que disparen a todo lo que quieran, básicamente, vale. A ver, aquí tenemos... aquí tenemos nuestro... nuestro inventario, me cago en Dios, ya estáis disparando, tío, ¿qué pasa? ¿Dónde? ¿Dónde? Copón. Ya, ya, pasa. Uy, big, colega. Me cago en la mano. A ver, vamos a ver. A ver, ¿dónde están, tío? No, no veo. Vamos a poner el arma. ¿Veis? Entramos en lo que es la mira telescópica. Que no es como si fuésemos directamente a través, sino que vemos la mira y vemos, ¿no? Pero no es como en otros juegos que se ve directamente a través, ¿no? Sino que vemos... la vemos de... directamente... ¡Uy! La vemos y vemos como si fuese real, ¿no? Joder, ¿qué pasa, tío? Me están flanqueando, tío. No lo veo, tío. No lo veo, me están... Ahí hay uno. No lo he matado. Cuidado, está muerto. Vale. Me cago en la mano. ¿Qué pasa? No, no. Allí hay uno. Fallé. Me cago a la mano Tiene estar protegido Me ha fallado Me cago a la mano Están disparando cerca Se disparan cerca No es fácil Vale, sí, lo he matado Hay otro ahí Como es de cerrojo Cada vez que disparamos Tenemos que Darle al cerrojo A ver, vamos a ver si le damos a ese Vale, sí, le di A ver, tú No te escondas, mamón Asoma la cabecita Ahí está Valle, mierda Vale, me lo cargué Vale Estamos tirando humo Para que Cubrirnos No son tontos Esta gente Los míos No son Los nuestros no son tontos Vale Que tenemos ahora Tenemos a todos nuestros soldados Los tenemos siguiéndolos Vale Vamos a decirles Que se desvieron Vamos a Maximizar un poco Esto Ok Vamos a ir para acá Vale No No, 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 no Vente para acá Vente para acá A ver No los veo Están detrás de esta De esta colina Vale Ah Me han herido A uno de los míos Mierda A ver ¿Dónde estáis? Uh ¿Qué están por ahí? Que va a estarse justo En lo que es el mapa Para Encontrarlo Lo están liando aquí No lo veo Ahí hay uno Me parece En realidad se lo han cargado Yo le disparo Por si acaso Vale A ver cómo vamos Se están desplazando Buah ¿Estos qué son, tío? Los snipers ¿Los mando aquí? No Los voy a mandar aquí A ver Ahí tenemos a uno Vale Me lo cargué Estamos a una distancia Bastante Grande ¿Vale? Con eso no les disparo Directamente Les disparo un poco Por encima Vale Otro que cae Uh Van hasta caer también No Vale Ya se lo han cargado Ahí hay otro He visto Como disparaba Míralo Allí No lo veo A ver Ahí hay uno Vale Ahí está Estoy seguido a tirarle A la cabeza Realmente no sé muy bien Dónde habré dado Vale Tengo que volver a apuntar Vale Acabamos con todos ellos ¿Vale? Habéis visto también lo que es disparar con el arma de sniper La verdad es que es una caña Está muy muy bien Nos hemos cargado a 27 Yo me he cargado a 7 ¿Vale? Y hemos tenido 5 5 bajas En nuestras En nuestras filas ¿Vale? Eh El arma de sniper Para mí Una de las mejores Una de las mejores Eh Vamos a Recoger todo lo que nos han dejado A ver De pasta 3000 Muy bien Genial Nos da para Poder invertir en mejoras En En mejorar nuestro equipo Incluso en poder contratar a Mejores mercenarios Y tal ¿Vale? Vamos a ver Party Vamos a Estamos No Estamos todos completos Solo han sido Solo los han herido No los han matado ¿Vale? Eso está bien Y Estos 6 Se han escapado Bueno Vamos a ver Si puedo incrementar Un poco Lo que es El número De mi De mis Soldados E intentaremos Atacar Berezno Y a ver si nos podemos hacer Con El La base La base De los bandidos Bueno compañeros Ya habéis visto De que va el jueguecito Ya habéis visto Como se tira Con Con el arma de sniper En este juego Y Si os ha gustado el vídeo Un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Venga compañeros Un saludo